¡Muy buenas a todos! Seguimos con Assassin's Creed Odyssey Y vamos a acabar con el fuerte No, a ver, ¿qué nos queda desde aquí? Vamos a ver, nos quedan Quemar dos suministros Robar dos tesoros Matar al capitán Y matar al de la moto, al otro Y a Pinocho, venga, vale Por el momento vamos a coger los suministros Que quieras que no, va a ser una cosa Muy inteligente que hagamos Vale, en vista de que por aquí ya casi no hay Eh, quieto Que te muevas Me gustaría mejor ir a ver Si yo desde aquí Creo que no No, 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 no Malo, 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 malo Pues no empezó yo muy bien tampoco, eh No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy Pues esconderme, mira Vale Esto está hecho por un lado Vale No sabes dónde estoy, con lo cual no hay problema ¿Han dado la alarma? ¿En serio? ¿What? ¿Qué han dado la alarma? Eso te pasa por dar la maldita alarma Vale, ahí tenemos a un mercenario De pro Vale Subimos arriba ¿Se puede hacer algo o no? No, vale Tírala aquí, anda Idiota A ti sí te quiero reventar yo Vamos, vamos Vamos Venga Una recompensa menos Uf, chaval, como pillo A ver A ver Encentrémonos Vale Viene la gente La cosa está complicada Vale Luego mercenario descubierto Se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Pero no pasa nada Toma, tontorrón Menudo criticazo, loco Vale, a ver Venga, a ver Aquí somos muchos ya Ojo Somos muchos ya, sí Somos muchos Vale, vamos a abandonar esto Uf, chaval Me gusta la cosa, ¿no? Un poco tensa Vamos a cambiarnos a la espada Porque Me da a mí De que vamos a hacer un poquito más de daño Esto es algo No vale para nada Vale Ok Vale, ahora me tienen que estar buscando Vamos a sacar al oso A pasear Sí, sí Me ve, me ve ¿No? Ahora, toma Ir a ver al oso Caraxe Otro más por ahí Miramos al oso Por ahí, ¿sabes? Uf Mal sitio para aparecer, loco Ojo Ojo Se va con el león Loco Vamos a ir agachaditos Que no nos vean Que no nos vean Vale, explosiones No me molan nada Vale, está la cosa complicada, ¿eh? Os lo voy a decir Está la cosa muy complicada Muy tensa Pero no pasa nada Venga, sube Vale Ahora hacemos que nos hemos ido Venga, ahora estás que me coge ¿Se ha flusido el loco? Madre mía Vamos a ver, relajaos Uf Chaval Como está la cosa, ¿no? No es por nada Pero hay mercenarios De color oro, ¿eh? No están los típicos rojos Que te persiguen No, no Los hay de color oro Los hay de color de todo, tipo Madre mía, niño Bueno, el caso es Que nos ha bajado A uno Eso está bien Nos seguirán buscando Cuando no nos encuentren Se pirarán Vale, vale, vale La cosa se ha quedado Tencha, ¿eh? Vamos a ver al mercenario este Trifor, señor de las bestias Recibe menos daño Por ataques a distancia Ok Y aquí el colega Recibe menos daño Por asesinatos Y recibe menos daño Por veneno Vale, que justo lo que tengo yo Asesinatos y veneno Muy bien Qué grandes son Qué grandes son Vale Entonces El pacifista naval Tenemos un objetivo por ahí Vale, le estamos bajando Mata soldados atenienses Vale, vamos 12 de 20 Y luego los suministros Nos queda solo uno De hecho, a ver Dale, hay un impulsito Hijo, sube para arriba Quiero visión panorámica Solo nos queda ese, ¿no? Ese de ahí Vale, tengo No sé cómo lo voy a hacer Pero voy a entrar Y me voy a cargar a ese de ahí ¿Sabes? Eso de ahí Solo nos queda ese Así que hay que volver Espera, espera Que viene Espera, que viene Espera, que viene Espera, que igual que vienes te vas Vale Venga Pues vamos a ir para adentro Y el oso anda por ahí suelto, ¿eh? Venga Pero que mierdas es esa Vamos a ir dentro del tirón Recto Madre mía Como aguanta esta peña, loco Vámonos Vámonos Fuego y caos Fuego y caos Dios, que flechazo me ha dado Fuego y caos Fuego y caos No, desde luego Fuego y caos Es lo que estoy haciendo Madre mía, niño Mira el oso ¿Qué se ha quedado ahí, loco? ¿Y el oso no les ataca? Vale, eso es que son nivel 9 Vale, vamos a dejar el oso A ver si les ataca el oso Esa es la buena, oso Esa es la buena Qué grande es el oso Qué grande es el oso Dale duro oso Dale duro Es que si yo Le quito muy poca vida, ¿no? Sí Vale, nos vamos Vale, misión cumplida Nos vamos Fuego no está disponible Pero no va a estar pronto ¿Ves? Ya está disponible Venga, Fuego Ven aquí Mientras dejamos al oso Venga, vale Hecho parte de la misión principal Vamos a seguir viendo Qué tenemos por aquí A ver Hay una zona de playa, ¿no? Por aquí cerquita Vamos, vamos Pues venga, vamos, vamos A la zona de playa A ver qué nos encontramos Uf, chaval Cómo está la cosa, ¿eh? Se nos pone Complicada Vamos por aquí A ver qué nos encontramos En la playa Más lobos A ver, vamos a encargarnos Del lobo No ¡Ay, Dios! ¡Salta, lobo! ¡Un golpe doble! Campamento de bandidos costeros Pues vamos a ver Pues vamos a ver a los bandidos costeros Ok No hay mucha más historia aquí, ¿no? Ahí hay algo, ¿vale? ¿Y si hay algo? Vamos a echar un vistazo rápido Un animalito ¿Y qué es esto de aquí? Ah, vale, vale Este es el interior A ver Prisionero Gente por aquí Venga, vamos a liberar al prisionero Y nos quitamos el El campamento bandido Que los bandidos recordemos Que como hay muchas guerras Por la zona Están ansiosos Adiós, ratón Que te vas Roba el tesoro Y mata al líder De los bandidos Con esto casi le Mato No, pero es mejor A ver El líder de los bandidos Es ese, ¿no? Vale ¿Qué vienes hacia aquí, colega? ¿Me lo vas a poner así de fácil? Vale Vale Vamos a meternos aquí dentro Que nos han dado Unos pantacas De level 8 Nice Pues nada Ahora seguimos Uh, casi nos lo cargamos entero Vale Necesitamos un poquito más De asesinar Lo tenemos todo Vamos a liberar al colega Que vimos arriba Vale Lo tenemos ahí Subimos más nivel Lobito 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 No me des por saquito No, no, no No, no Me han visto Me han visto Que no soy yo Que soy un lobo Estoy en las sombras Y en las sombras No me veis Ven aquí Crack No hay alrededor ¿No? Vale Vale Ni tan mal Ok Ven aquí Crack ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo que hay ahí? A ver A ver ¿Qué hay? A ver Anda ¿Qué hay? Ninguno de los dos Me lo cargo Con un flechazo limpio Ven aquí Crack Ahí, ahí Uy ¿Qué ha pachado? ¿Quién anda ahí? ¿Pero qué ha pachado? ¿Ha silbado tú Un recluso? No He hecho yo Madre mía Madre mía Ven aquí Ven aquí ¿Qué ha pachado? Ven aquí ¿Qué hago el huevo? Mira, mira cómo se mueve los setos Mira cómo se mueve los setos Madre mía ¿Qué ha pachado los setos? ¿Qué ha pachado? ¿Dónde están tus colegas? ¿De repente han desaparecido? Vale Lo tenemos Sí, sí Pero que te acabo de abrir ¿Vale? ¡Hala, corre! Nada, hombre Venga, sí A tu casa A correr Habla bien a todos de mí ¡Oh! ¡Uh! Guanteletele Te Guanteletele Te Nivel nueve Nada Nivel ocho Ahí ponemos protección Vamos Me da asesinato Con lo cual Guay Digrevas, vamos, ahí Los, esto, el caballo Solo tenemos uno El arco, nivel 8 Y todo esto, madre mía Si le desmonto, ¿qué me das? Este me da recursos y demás Este lo vamos a desmontar porque me da piedras preciosas Esto lo venderemos Solo me dan maderita, lo venderemos, lo venderemos Ok, por cierto, en el tema flechas No se puede hacer de otro tipo, ¿no? Pues nada, nada, migocho en un pocho Y el tema habilidades, ¿cómo vamos? Vale, el tema habilidades, vamos tal que así, ok Bueno, entonces, siguiente sitio al que vamos a ir Del tirón No sé cuántas veces acabo de abrir y cerrar el mapa Vale, vamos a ver Tenemos el fuerte Que nos queda robar dos tesoros Y mata al Polemarca, ¿sabes? Pero está la cosa chunguita de momento Tenemos a Larisa, que es una mercenaria Que bueno, ahí, sin más, ¿no? Y del monte lo tenemos todo listo, ¿verdad? El monte solo nos quedaría el castillo Así que perfecto Ahora, nos vamos a venir al bosque Y en el bosque no vamos a venir a esta ubicación Y después a esa misión Pasaremos por el herrero Y haremos ahí un poquito de... De exploración Fogos no está disponible aquí Pues nada, me voy a correr Así soy yo A ver, famos, hijo Venga, aparece ¡Vamos, caballo! ¡Gía! Ahí está A por ahí, a por ahí Estoy cogiendo maderita Acuérdate Que la maderita es buena Es sana Sobre todo porque tenemos que Mejorar el barquito Vale, vamos a pasar por el castillo, ¿no? Por el castillote Vamos a desviarnos un poquito Venga, sigue ¡Nada! No pasa nada con el fuerte Tú sigue ¿Cuánta gente queda en el fuerte, loco? Si no debe quedar mucha gente ya en el fuerte Y ahora mismo está vacío Venga, ahí vamos Sigue Sigue, Anacleto Vamos, que vamos bien Venga Vale Me persigue el lobos No pasa nada O al menos han escuchado lobos Venga Salta con el caballo ¡Fabos! ¡Fabos! ¡Salta! Bueno, pues no salte Venga A ver, sube Ahí Vale, les tenemos Si veis abajo a la derecha Está casi listo, ¿eh? Están casi debilitados Pero claro Casi no vale para todo Así que hay que seguir Hay que seguir Pero mida por dónde va ¿Anda? Pues para adelante, ¿eh? ¿Dónde quieres que mire? Tiene otro gracioso Vale, roba el tesoro Busca, busca ¿A quién buscamos? En la granja esta Toco un 3 Si aquí no hay de quién buscar ¿Eso de ahí? A ver, acércate Vale, la tablilla Perfecto Venga, vamos Deben de estar en alerta máxima ¿Sí? ¿Seguro? No sé No les veo yo muy alertados, ¿eh? Se están yendo a dormir En alerta máxima, ¿sabes? Cuidado ahí Mírales Silencio, caballo Que están en alerta máxima Ah, loco Cuidado ahí La alerta máxima Vale Pues nos cargamos al capitán Al amigo del capitán Aquí al colega No le hemos dejado ni respirar Pensé que iba a haber algún muro o algo Pero ya he visto que no ¿Listo? Vale Robamos lo nuestro Y vamos a por la tablilla Que estaba arriba, ¿no? Un poquito para arriba Sube arriba Pues ni tan mal Todo Todo para nosotros Vale A ver ¿Dónde nos vamos ahora? Ya hemos saqueado aquí Un poquito Vale Vamos a ver Esta ubicación Que de hecho Si saco A Icaro Iremos rápido, ¿no? Vale Coge amplio de miras Vale Aquí nos esperan lobos, ¿no? Ok ¡Una de lobos! Venga Vamos 100 metros No merece la pena Ni coger a Fobos De pie De pie Maderita rica Vale La tumba Con lo cual La tumba Tiene pinta De que si se la reviento In your face Madre mía Vale Saqueamos Vale Tumba de tero Ok Oye ¿Y la tumba esta Nos va a decir algo? Los barcos Se parecen tanto Que a veces Cuesta recordar Donde lo atracaste Ve a la costa del bosque Ocupado de Tripodisco Y busca allí El barco amarrado Vigilado por un perro Estoy en el lugar Que indica La X Y esto hemos dicho Que es, ¿eh? Ve a la costa Del bosque Ocupado de Tripodisco Tripodisco ¿Dónde está eso, loco? A la costa De Tripodisco O sea, que tiene que ser Por aquí, ¿vale? Sale el dibujo de un barco Me imagino que muy lejos No estará Aquí hay un barco amarrado Aquí hay más Bueno, bueno, bueno Vale Pues vamos a ir yendo Por aquí Carta de amor Carta de sangre Nivel recomendado Pone algo de tiempo, ¿no? Como que es de tiempo Una misión de tiempo Ah, ah Bueno No me importa el tiempo Vamos topros Fiu-fiu Ven aquí Fiu-fiu Ay, esa es la buena Esa es la buena Venga, vamos Vamos a seguir viendo Los terrenos Vale Templo de Apolo En ruinas Ok Que caro hijo Gárate el pan Los lobos Que pesados son también, ¿eh? Vale Ok Vámonos Vale, vamos a ver Roba el tesoro Encuentra la tablilla Y mata al líder Casi, casi Ven aquí Ven aquí, hombre Un poquito más para adelante Oh, qué buena ha sido esa ¿Por qué? Porque la dejo ya Metida aquí en el texto Ojo Me han dado Unas plaquitas Estos guapas, ¿no? Ya ves, loco Más 5 de daño Por asesinato Así, sí Así, sí Igual tengo que ver más Ah, los de nivel 10 Y nivel 8, vale Vamos Vamos subiendo Nivel 1 Como que no quiera la cosa A ver Una matanza rápida Así Como que no quiera la cosa ¿Sabes? Ya está Ya está Ya está No ha pasado nada Vamos por aquí ¿Qué le pasa aquí a la gente, tío? Ah, un lobo Vale, vale Vamos a aprovechar El desconcierto Ese tiene flechas de veneno, eh Agüita con él Ven aquí, hombre A ver si voy a hacer otro lobo Que os ataca Vale, quita mal Vamos Venga Venga Uno se echa a dormir Ojo ¿Qué? Tendría que mirar ¿Qué? ¿Le acaba de desatar O es cosa mía? ¿Le acaba de desatar O es cosa mía? Y acaba de desatar ¿No? ¿What? Bueno, pues ni tan mal Vamos a por el tesoro Venga, listo Lo tenemos Madre mía ¿Y esto qué me da? El pajarraco este La flecha Sin más Bueno, pues nos acabamos de cargar un pajarraco Vale Algo más por aquí Nada más Lo tenemos todo visto Para sentencia Ok Todo hecho Siguiente Vale Vamos a ver Esta de aquí Y ya el bosque El bosque ocupado Lo tenemos prácticamente transitado 188 188 por allí Vale Una carrera rápida Tiene la culpa Vamos En mitad de la noche Yo no duermo Yo ¿Para qué quiero dormir? Dormir es para mortales Acá de mi lado Nuevo lugar ¿Qué os hago? ¿No? Buah, que hay un montón de cosas Macho Ojo Manténse para bucear Venga, pues mantenemos Cepa bucear Hay que buscar dos cosillas aquí dentro Estoy mirando Todo lo que puedo y más Chaval Vamos a subir Cogemos esto de aquí Y nos calentamos un poco ¿No? Vale Un templo Una cueva Ok Hierro Más piedras Primero el camino de la derecha Esperas la cueva Más hierro Más hierro Nada por aquí Nada por allá O sea Que ahora hay que ir Por el camino otra vez De la derecha Eso es Vale Subimos ahí Cogemos el hierro Y llegamos A una zona guay ¿No? Vale Robamos el tesoro Apaguen la antorcha Hombre Tablilla Todo Vale, 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 vale Nos hemos llevado de todo aquí Pues un sitio más Uf Vale, ahora hay que salir de aquí ¿Dónde estamos a todo esto? ¿Hasta dónde llega la cueva? Vale Vale, o sea que la cueva es todo este trozo de aquí Ahora tenemos que salir Y racionamiento Ya nos han dado en el inventario Bastones Nivel 9 Podemos llevar de todo tipo de arma, ¿no? Menuda locura Me da tanto miedo no sumarme Que esperaré a que acabe la guerra Salgo de mi cueva para rellenar mi copa Entonces voy al noroeste Desde el campo de batalla del bosque ocupado de Tripodisco Me encontrarás en el altar de las ofrendas A los pies del mismísimo dios del vino Vale, o sea que salgo del bosque Voy al norte Y habrá un pedazo de estatua que te cagas por ahí Y a los pies le encontraremos Muy bien Vale, vamos a ver Que ahora hay que encontrar la salida Que no te creas que lo tengo yo muy... Entonces ahora tiene que ser para la izquierda Vale, ya está Quería llevarte la... Uh, si Diana, loco Vale, pues nada Ya lo tenemos todo No sale Vámonos Venga, a tu trapo Esa es la buena Esa es la buena Eso es Eso es Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos Vanda, qué bonito Se ha puesto tierna Vamos Vamos, pero ¿a dónde vamos? Vamos que nos vamos, pero nos vamos aquí Ya está el lobo Ya está el lobo Vamos Eh, que yo venía por el lobo Que queréis pelea Bueno ¿Queréis pelea? Pues nada, hacemos pelea A ver Dime Dime quiénes son estos mendrugos Oh dios Lo que hay ahí Ya está, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Pelea esta gente? Se os estaba salvando del lobo Se ponen tensos encima, ¿sabes? Y hay uno que no me lo ha visto Vale, ¿cuál es la...? Uy, va, espera La misión exactamente No me pone cuál es, ¿no? Misión secundaria Mata a los soldados Atenienses Vale, me queda matar a dos Ok Pero había una Con el simbolito del relojito ¿Cómo se llama? El mapa sale Carta de amor Carta de sangre Y ahora vamos a misiones Todo Carta de amor Carta de sangre Y aquí no sale, loco Uf, son muchos, ¿eh? A ver Mírame, mírame Hola Mírame que me escondo No, ni me miren ni me esconden Menuda reunión tienen aquí, ¿sabes? A ver Puedo saltar Me lo cargo Me lo cargo Puedo asesinarle, tío A ver, a ver, a ver, a ver Que esto me huele mal Mira un mal ¿Puedo ayudar en algo, soldado? Mis dios, me gusta una chica Si estuviese en casa Creo que ella me querría también Pero tengo que estar aquí clavado Por si fuera poco Hay un poeta Regalándole el oído Con sus palabras Pues envíale una carta de amor ¿Crees que serviría de algo? Había pensado en hacer Que matasen al poeta y ya Entonces, ¿quieres que lo mate? Dioses Me has leído la mente No me interesa Búscate la vida Vuelves y cambias de opinión No voy a matar a un poeta, loco Buscarse la vida Venga, si es que al final Me mola la pasta No, que no, que no Que es un poetilla No voy a matar a un poetilla, hombre Venga, va Le dejamos al poetilla ¿De verdad quieren que mate a un poeta, tío? Bueno, a ver Vamos a llamar Al caballito parlante ¿Me seguirá o no me seguirá? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Se quedará allí clavado? Ven aquí, hombre Vamos para allá Sí, sí Lobito, lobito Venga, anda Corre Deja al lobito atrás Déjale con la lengua afuera ¡Sú! ¡Sú! ¡Sú caballo! Vamos a hablar Destriparé a los atenienses responsables A ver, cuéntamelo todo Champiñón ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, mis dios? ¿Sabes qué ha pasado aquí? No soy hostil Soy una profesional Y una aliada ¿Eso qué significa? Que no he sido yo Y que si fuese yo Me habría preocupado Por esconder las pruebas Cierto El responsable Es un temerario ¿Quién deja esto así Para que le descubran? O quizá quiera decirnos algo Me envía Stentor Vengo a ayudar En lo que pueda ¿Te manda Stentor? Que sí, hombre, que sí No controla Megaride Todavía Me resulta más sencillo A mí moverme por esta zona Que a un espartano Los atenienses Están resistiendo Más de lo previsto Pero caerán Ante Esparta, sí He oído el discurso Pero hasta ese día glorioso Hay que saber Qué ha pasado aquí ¿Tienes alguna idea? No Pero la tendré Venga Investiguemos Soy Cassandra Herlock ¿Será un Assassin's Creed? Madre mía Mejor que ser los halls Parece que fueron por aquí Hacia el bosque No creo que vaya a encontrar Nada más Debería volver a informar Venga ¿Fueron los atenienses? Encontré restos De cristal verde Bandidos Hay muchas cuevas En la zona Y la guerra Los hace osados Mi intuición Algo no me cuadra ¿Por qué? No hay cuerpos Al menos De ningún asaltante Los atenienses Se habían llevado Carros y muertos Los bandidos Habrían dejado A los muertos ¿Y quién lo hizo? Tengo dudas El responsable De esto Fue al bosque Luego Empezaré a buscar Allí Vale Vale Ahí hay algo A ver Ícaro ¿Qué quieres que encuentre Ícaro? Vale, aquí hay una cueva ¿No? Amigo Bueno Ahí hay algo Aunque sea una tablilla O lo que sea Y una entrada De la cueva ¿No? Bueno De momento Vamos a venir aquí A ver ¿Qué es lo que encontramos? Vamos Vamos No, quito Quiero eso Lo que quiero Por aquí cerca Están cocinando algo Rico, rico Va a dar la tos ahora Macho Venga Uh, qué dolor ¿Qué es eso de ahí Que no me marca nada? Que no me llaman ahí Claro Que no soy pesado Con los cartelitos Están ahí Uy, 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 uy Qué olfato tengo, eh ¿Y el resto? Explícate Dame un motivo Para no mataros Y devolver las cosas Por favor Te contaré todo lo que quieras ¿Quién eres? Sois los peores ladrones Que he visto No lo somos Somos ciudadanos de Megara Sé clemente Esta guerra es demasiado dura Clemente como vosotros Con los espartanos Solo Cogimos Cogimos comida Ircano Lo permitió Dijo que nos ayudaría ¿Ircano? Sí El mercenario Nos iba a dar comida No dejaría que un ateniense Pasase hambre Explicaos No conviene Enfadar a los espartanos Por favor No somos ladrones La comida es nuestra Ellos nos la quitaron Nuestros hijos se mueren ¿Castigáis el robo Con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor No hicimos daño A nadie Un nistios nos dijo Que allí habría comida Estaban muertos ya Vale Basta No he venido aquí Para debatir Es tarde para hablar Vengo a castigar Al culpable Del crimen Vale O sea que Realmente ellos Ha venido Un mercenario Y les ha dicho Allí tenéis comida Podéis coger lo que queráis No paséis hambre Con lo cual Esta gente Parece ser inocente De hecho Por la pinta que tienen No creo que hayan podido Cargarse a espartanos Así sin más Apartaos Hoy no va a morir nadie Esto va de vuelta A los espartanos Por encima De nuestros cadáveres No seáis necios Tomad algo Para ir tirando Diré que os maté Y me llevé el resto Tendrá que valerles ¿Y qué pasa Con nuestras familias? Les hacéis más servicio Estando vivos Aceptad la oferta Y basta de robos La próxima vez No vendré yo Sí Mis dios Gracias Vale André en razón Corred Coged lo que podáis Vamos Venga Con tranquilidad Yo me voy a llevar Esto de aquí Ahí abajo Algo ¿Verdad? Una tablilla Pues sí Hoy no estaba de humor Para matar a civiles Famélicos Ya que haberle reventado A todos La cueva sigue para adelante ¿Verdad? Obsidiana 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 Pues venga Nos vamos Ok Pues nada Vamos a devolverle El resto de la comida Al hombrecillo Este no será la estatua Que decía Que a sus pies Estaba lo de las uvas ¿No? No Este es un carnero Este no es Vámonos Venga Ya estoy aquí Crack Todo descubierto Los ladrones Los he matado A todos Ha sido una masacre Buah Impresionante No he dejado A uno con vida Loco Se murían de hambre Los suministros Sirvieron para vencer Y echar a los atenienses De Megara Un puñado de megáricos Hambrientos No son el verdadero problema Hay algo más ¿Conoces al mercenario Ircano? Ircano Sí Los rumores apuntan A que trabaja Para Atenas Todo es de sobra suya Desde luego Estos mercenarios Son insistentes Buen trabajo Pero si quieres ayudar A Esparta Tengo una tarea Para ti Mátale ¿Y qué tenías pensado? Darle caza Demostrarle Que ningún perro mercenario Detendrá los planes de Esparta ¿Por qué enviarme Si tienes a los mercenarios En tan alta estima? Lo siento Es que ese ircano Es como una piedra En la sandalia Una amenaza Para todos los espartanos Por favor ¿Podrías ayudarnos? Bueno Venga Lo haré Lo haré Imagino que Al ser tan problemático La recompensa Será alta Claro Piensa en todo Lo que puede llevar Encima con lo que Le han pagado En Atenas Para desbarazar Nuestros planes Ok Realmente parece Un tipo bueno Pero bueno ¿Se te ocurre Por donde empezar? Podría estar En cualquier sitio Pero imagino Que andará cerca De los atenienses Hemos enviado Un par de patrullas Pero no han vuelto Y no podemos Prescindir De más hombres A veces No queda más remedio Que mandar mujeres Vale Yermo Ateniense ¿Nos ponemos El yermo Ateniense? ¿Ahora cómo quedamos De guapa? Ocho Nueve Ojo Ni tan mal Vamos niño Ahora sí que somos Unos espartanos Y nivel nuevo Que grande Así somos nosotros Bueno Vamos a dejarlo por aquí Llevamos ya suficiente De piecillo Tenemos ya Un nuevo reto En el horizonte Estamos ya en nivel 9 Uff A la caza de Ircano Madre mía Loco Esto es la guerra Esto es la guerra Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao Gracias